Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un gran cantante que es mi hijo. Señoras y señores, con ustedes, ¡Luis Miguel! Tú eres mi sobra. Por favor, déjalo en paz. Papá, de corazón, gracias. Bueno, necesito espacio en mi barrera y en mi vida personal. Ya no te puedes meter, ¿está claro? No te pienso ayudar en nada. No hay contigo donde tú quieras. Acuérdenme, tu primer beso. ¿Qué hacías con él? Necesitamos ir a las autoridades y declararla oficialmente desaparecida. Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios. Cuando llegas, te das cuenta que es un lugar solitario. No hay contigo, 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 no hay contigo. Gracias por ver el video.